Empecé arriba en hacer otro video de... Sí, como pueden ver, el título de Un zombie pigman arriba de una gallina No sé cómo chingados pudo pasar eso Pero bueno, está en Minecraft En mi mundo, ese es mi mundo de Minecraft Como pueden ver, pero le tomé un screenshot Pero lo tuve que matar, porque me iba a matar Mira cuántas vidas me quedaba Entonces, pues bueno, ahorita voy a comentar por cómo pasó Entonces, estaba... Y iba a ir a mi... Mira, déjame entrar a Minecraft aquí A ver, espérense aquí Minecraft aquí, para dejar que está esto A ver, mira Singleplay aquí, por si no me creen Aquí está mi mundo de Minecraft Bueno, aquí está esta cosa Aquí estaba, y fue como pueden ver aquí La foto que le enseñé Estaba aquí Estaba aquí, entonces De repente iba al spawner Y subió la gallina por las escaleras Y me quedé con cara de the fuck Y pues lo iba a grabar, pero lo tuve que matar Entonces pues ya chingué, pero No mames, no mames, en serio Me voy de aquí, me voy de aquí de mi casa